Qué rollo gente, bueno el día de hoy les traigo lo que sería una aplicación macro para sus dispositivos Bueno gente, esta macro ya es muy famosa que es la de las bolitas azules Y esta vez se las traigo actualizadas para la nueva actualización Debido a que ha dejado de funcionar en algunos dispositivos, etc Y bueno gente, ya saben que eso no banea porque no están modificando nada del juego Y nos están metiendo a modificar un archivo del juego, etc Así que esto es completamente legal Y recuerden que eso es una ayuda para ustedes, para levantar mira, etc Esto no son autopuntados, ni siquiera son hacks para ayudarles a dar mucha cabeza Sino que si las ayudará y esto les va a facilitar a ustedes dar cabeza Entonces prácticamente es una ayuda Y bueno, una vez dicho esto, pues empecemos con los clips y luego el tutorial, ¿no? Y bueno gente, también les pido que se suscriban a mi canal de Youtube, ¿no? Y que activen la campanita para no perderse mis videos y que dejen un like Y si pueden que comenten, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno gente, descargan la aplicación que se llama Z-Archiver Que está en la proyector y la descargan que es esta verde Y bueno, vamos a entrar a la aplicación Una vez que estemos aquí, vamos a buscar la carpeta que se llama Download, que es esta Aquí se le guardará la aplicación Recuerden que la deben de descargar en la descripción, ¿ok? Y bueno, una vez que la hayamos ubicada, vamos a entrar a la carpeta Y acá vamos a buscar lo que se llama Macro Bolitas Bueno, vamos a tocarla una vez, que sería esta Y le dan aquí donde dice Extraer aquí Acá les voy a dar una contraseña y sería esta Aquí se la voy a mostrar Recuerden que la T va en mayúscula, no en minúscula La ponen tal y como está Le dan en OK y se les va a crear esta carpeta Que sería esta carpeta, ¿no? Lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a esta carpeta Y bueno, aquí vamos a ver esta carpeta que se llama Macro Blue Y lo que vamos a hacer es que vamos a entrar Y aquí van a ver dos carpetas Y esa que se llama Sensibilidad Vamos a entrar acá y la van a ver La van a abrir y la dan en Fotos, ¿ok? Y aquí está como la sensibilidad y el DPI requerido y el botón, ¿no? Por si lo quieren usar Bueno, retrocedemos acá Y nos vamos a decir Macro Bolitas Azules Que sería esta Vamos a entrar y aquí van a ver la aplicación La vamos a tocar una vez Y le damos donde dice instalar Acá le damos en instalador de paquete Le dan en instalar Y aquí vamos a esperarnos Y bueno, aquí esperamos Hasta que se descargue Y bueno, ahí se descargó Y les va a salir esto Si en caso son como de Xiaomi, igual que yo Les va a salir esto Aquí es como Se ve si tiene virus o algo así Bueno, y acá por si les salga algo De Instagram No vayan a seguir esa cuenta Simplemente se regresan Bueno, acá activan la sensibilidad del juego La de general la ponen al máximo El tamaño al máximo La suavidad al máximo Y la sensibilidad adquirida La dureza la dejan en cero Y le dan donde dice Activar Bolitas Azules Una vez acá Van a darle allí donde dice Bolitas Azules No vayan a iniciar en Free Fire Solo le dan en Bolitas Azules Y aquí le van a dar el permiso Bueno, aquí buscamos lo que sería eso Y le damos el permiso De alamacrito Nos salimos Y le damos acá Donde dice Bolitas Azules de nuevo Y se les va a quedar la bolita Y aquí van a abrir con el Free Fire Max O el Free Fire normal Depende del que ustedes tengan Y bueno gente Aquí les muestro Que aquí está la bolita Al abrirla les va a salir así Y lo único que van a hacer Es ubicarla Bueno Lo que vamos a hacer es Entrar Aquí donde dicen Controles Vamos a entrar Donde dicen controles Y aquí donde está el botón Van a ubicar la bolita Justo ahí donde está el botón Van a ubicarlo Y le van a dar en la X Para que se le guarde Justo en el botón Y eso sería como todo Eso sería el procedimiento Prácticamente La den en la X Ahí se le guarda en el botón Y bueno gente Entonces sería todo Así que ya está